Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes porque aquí comienza mi barrio y sus realidades en la mañana del miércoles como todos los miércoles a esta hora comenzamos un programa recorriendo los barrios de la ciudad y ya es el momento de presentarla a Beatriz buen día hola buen día cómo les va a todos en este mañana fría pero de primavera qué cambios el otro día estaba casi en short yo casi casi en short y ahora tengo que estar con una bufanda hasta acá arriba estos cambios que no sé ya empezamos buen día buen día buen día Juancito sí es verdad lo que dice Betty estábamos en minifalda el fin de semana y ahora ¿qué pasó? volvimos a las botas volvimos allí al suéter pero bueno siempre hay sol siempre hay sol en el corazón en el alma y ante toda la adversidad y las situaciones difíciles que pasa en nuestro país el solcito de mi barrio y sus realidades buen día buen día Cristian ¿cómo le va? hola gente ¿cómo están? buenas cada vez me cambian de lugar las cámaras ahí está la cámara bien acá estamos arrancando la mañana fría como decía Betty estamos todos abrigados en ponchado casi que me ve mirá ya me la pongo hasta la capucha hoy pero atención a esto atención a esto porque estos cambios nos producen agarrar problemitas agarrar problemitas de salud y bueno es también el turno para Rosita buen día buenos días buenos días queridos compañeros buenos días oyentes sí sí hace frío es verdad la verdad que el otro día disfrutamos de un jardín el sol el york todo pero bueno hoy hace frío que va a ser la primavera no quiere volver bueno quiero saludar a los oyentes que nos acompañan cada miércoles empezar un día lindo el sol en nuestro corazón como dice Marcela y también hoy hoy y todos los días a todos que pasen el mundo que lo que está pasando en Israel así que paz y recemos todos religión de la que seamos que Dios está en todos lados una protección especial para esos este hay en Israel que la guerra vino fea no sé si es guerra son cosas que nosotros a veces no entendemos desde acá pero paz en el mundo por favor y bueno y empecemos el miércoles con nuestras noticias con nuestras alegrías con las cosas que hemos pasado todos estos días que fueron muchas cosas lindas y este y vamos a disfrutarlo con nuestros queridos oyentes y amigos hora 10 8 minutos 30 segundos en mi barrio y sus realidades donde estamos ubicados donde estamos ubicados en Rivadavia 3422 línea telefónica Beatriz todos 3 538 5 438 vemos la pantalla hay 10 grados la temperatura en Mar del Plata bueno llegamos a 10 llegamos a 10 pero esa llovina de rato y eso es el frío y mañana aparente el viernes vamos a tener un día bueno el sábado regular el domingo también el lunes otra vez lluvia el martes solcito que variante que variable que es el clima del Mar del Plata esta vez están los relámpagos bueno pero el lunes va a llover a la tarde cosa que los que tienen que agarrar la ruta se vayan ya sabiendo que bueno ya no hay sol regreso tranquilo porque ya se fue el sol se va conmigo fin de semana fin de semana largo chicos cuantos días eh viernes cuatro días eh si a puro disfrute y en el medio el día de la madre claro si un día importante para todos fin de semana largo demasiado largo mamá no yo quiero por favor que pongas ese tirame la soda bajame la persiana me hace acordar tanto qué es eso esa canción esa que le dice a la mamá bajame la persiana tirame una soda que no pasó eso que no pasó eso no fue adolescente no seguro no y después la parte que siempre ponen de la madre pobre que la tenga Dios en la gloria Ford cuando le grita a la madre le apagó la luz esas cosas pasan eh mirá que yo lo he pasado en casa y si no toques mamá yo no sé qué pasaba una vez en casa una anécdota chiquito no sé qué pasaba que habían conectado mal y vos apagabas la luz y se apagaba la heladera no sé qué era lo que había pasado hasta que lo arreglaron un corto un corto un corto bueno vamos a recordar un día como hoy allá donde señora las efemérides que se empezó a decir algo después yo te lo relleno así es bueno como la empanada eso bueno vamos a hablar las efemérides del día de hoy hoy es el día internacional del dulce de leche ¿por qué se celebra el 11 de octubre cuando uno le dice a una persona sos un dulce de leche se acuerda en eso yo tenía un novio que me decía chimbote ay perdón dije la marca me decía tan aposo chimbote me decía bueno dulce de leche para vos para vos dulce de leche bueno entonces porque tuvo su origen en aquel año se creó esta efeméride por iniciativa del centro argentino de promoción del dulce de leche a fines mira para que se celebre cada año entonces la razón de que tenga su día fue reconocer como manjar como patrimonio cultural alimentario y gastronómico sí señor en varios países como Argentina y Uruguay registrando un elevado consumo de este producto alimenticio vos sabés que en 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 Uruguay a mí me encanta hay un que no me acuerdo bien la marca dulce de leche en frasco sí ay no sabés lo que era los frascos así me traía mi esposo cuando iba a trabajar allá qué rico así que bueno eso es qué rico eso es es rico y lo hicieron ustedes y lo quieren copiar en toda Europa no se hace con la leche condensada porque nosotros cuando íbamos es una forma de hacerlo es una forma de hacerlo sí 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 con la leche condensada es más fácil incluso con la leche condensada por la cantidad de glucosa que ya tiene incorporada el famoso dulce de leche que vos mencionaste que venía en la caja de cartón ah sí la de cartón bueno eso es ahí el verdadero dulce de leche a la noche antes de dormir no ya te lavaste los dientes una cucharita bueno seguimos con las efemérides como no hoy 11 de octubre nacía Tita Merelo la gran voz la gran representante ¿no? Barrio Portemio Santénmo a los 20 años cantó en público su primer este entonado por ejemplo te acordás re volvés mi negra paquetín paquetón y no tengas cura hay muchas canciones antes que entraba tan discriminada por la sociedad por la sociedad discriminada totalmente porque era de los barrios bajos de los barrios bajos en realidad ella nació en 1920 cuando era muy jovencita a donde llegó a ser Tita Merelo fue mucho ella era una vivía en el conventillo ahí en Buenos Aires con su mamá y ella de a poquito como era ella y su mamá tenía que ir a trabajar ella empezó en esos bolichones así a atender después a tocar ella empezó con esa voz pero tuvo otras actividades la cual la ayudó de alguna manera a conocer gente en esa época con chicas muy jovencitas a poder como antes se decía pagaban un whisky y así ella llegó tuvo suerte de que conoció gente la cual de alguna manera la ayudó en esa época y entonces ella pudo ya empezar a cantar como joven creo que la primera película de ella fue tango fue la primera película de ella y después la vida no formó bien una familia porque a quien ella se enamoró eternamente de Luis Andrini fue su gran amor y después ella fue su único amor y fue con ella que después ella desejó quedó sola no formó una familia y murió a los 98 años era una mujer con carácter muy difícil muy difícil pero un excelente cantante de tango hizo unas películas hermosas esta de Mercado de Abasto es una es un película después hizo se acuerdan la Madre María que también unas películas muy buenas fue una gran actriz así como trabajó mucho con Enrique Carreras que también la llevó en el teatro en el teatro fue muy reconocida fue autodidacta porque ella no estudió ni canto ni actuación películas muy buenas y después ella murió en la clínica Favaloro porque el departamento que ella tenía allá en Montevideo en Maceo en Buenos Aires su departamentito que tenía se lo donó a Favaloro entonces ella se fue a vivir ahí a vivir ahí y ahí es donde ella pasó sus últimos años con la persona que lo cuidaba y hay una anécdota muy linda con Cacho Castaña que ella en ese momento Cacho Castaña también tenía un problema de salud estuvo internado y dice que él a veces viste claro ellos tenían bohemios se acostaba tarde se dormía tarde y ella iba con el bastón y le daba y le decía dale pendejo levantate dice que con la única mina que vas a poder caminar por acá soy yo y ella lo llevaba del brazo y caminaban por la clínica Favaloro un lindo recuerdo para Tita Merelo una gran mujer Laura Ana Merelo comenzó su carrera artística con actuaciones en teatro antes se hablaba el Bataclano la revista el Bataclano la revista bueno entonces fallece de acá voy falleció un 24 de diciembre de 2002 a los 98 años me parece también un día como hoy se recuerda a otra famosa cantante argentina Gilda que nacía Alejandra Bianchi que un día como hoy también nació un día en Villa de Voto era maestra de nivel inicial estaba casada y tenía dos hijos y a sus 30 años cuando comenzó su carrera como cantante de cumbia Gilda su árbol un estilo especial un estilo especial dentro de la cumbia una persona fina delicada una lástima de la mejor carrera con mucha luz dejó un legado muy importante ustedes saben que se hizo bueno cuando se hizo el lugar donde pusieron como un mausoleo de ella todo el mundo lo iba a virar se la concedió también muchos decían que era una santa pero bueno y tenía mucha luz mucha energía positiva viste que antiguamente las personas que tenían energía positiva en los años 1500 que eran o santos o brujas si es verdad si es el yin el yan bueno entre sus canciones corazón valiente fuiste no me arrepiento de este amor que todo el mundo lo baila y un montón de cosas no hay que arrepentirse nunca un 7 de septiembre de 1996 en un trágico accidente kilómetro 129 en la luta 11 bueno el micro que trasladaba de Chajarí para brindar otro show impactó de frente con un camión bueno en ese choque murieron su madre su hija tres músicos de la banda y el chofer el lugar se transformó en un santuario al que miles de fanáticos cada año acuden para manejar su figura así el recuerdo a Gilda Gilda también 11 de octubre se celebra el día nacional de la Patagonia si tenemos que hablar de la Patagonia que está tan amenazada no es la palabra pero bueno ahí está muy el 11 de octubre bueno la fecha tiene su origen porque en 1878 se dispuso la creación de la gobernación territorio nacional de la Patagonia desde el océano por el este hasta la cordillera por el oeste y desde los ríos negro y neuquén por el norte hasta el cabo de hornos por el sur Avellaneda sancionó la ley 954 que creó dicha jurisdicción y estableció la sede de las autoridades en la localidad de Mercedes de Patagones hoy ciudad de Viedma Viedma sí señor bueno de un lado Viedma del otro Carmen de Patagones Carmen de Patagones a ver que yo tenía otras cositas acá Carmen antigua Viedma florecente es hermoso yo fui de campamento de Viedma sí linda linda tenía 14 años seguimos bueno también hoy vamos a recordar una gran mujer que creo que tiene hasta su estatua tiene en Buenos Aires que nació es Alicia Moró de Justo fue médica pacifista humanista fue esposa del gran médico legislador y político socialista ahí tenemos un socialista Juan B. Justo se graduó en 1914 fue una de las primeras mujeres de las cuales se recibió de médica y escribió un libro que se llamaba La mujer en la democracia y también participó en la conferencia de paz en 1936 en América una luchadora una luchadora porque no querían nuestra universidad era machista machista entonces no querían que una mujer esté en contacto con un cuerpo extraño con un cuerpo de un hombre desnudo para accionar como médica tenías que tener un paciente hombre, mujer o niño entonces no querían ella luchó y lo consiguió sí y después ella también estuvo proporcionó de luchar por el voto femenino te imaginas que fue en 1936 así que hasta llegó a la época que fue que fue en 1952 el voto claro y falleció en Buenos Aires en 1986 a través de Evita sí a través de Evita después también recordemos también un gran voceador en su tiempo fue Ángel Firpo también nacía y también hoy es un día importante es el día del martillero y corredor público así que felicitamos a los martilleros que fue en 1943 creó la Confederación Argentina de Identidades de Martilleros bueno mi amiga María Rivielo hoy es el día del martillero y también creo que se celebra el día del árbitro en la tarjeta amarilla o roja y también así un recordatorio dice que habló Juan dicen que hoy es el día de las madres católicas el cual no es que sea madre católica sino que se recuerda a María Teresa de Calcuta por ser una madre madre espiritual de todos esos chicos por ser el hecho de ella de la parte solidaria de todas esas criaturas que ya de alguna manera ayudó en su momento por eso dicen que hoy es el día de la madre católica una de las grandes mujeres de la historia yo creo que es el símbolo de la empatía el símbolo de la empatía bueno hasta llegar la efeméride del día así que 10 horas sí, sí, sí 10 horas 20 minutos estamos esperando visita en el programa mi barrio y sus realidades que le pasen chicas si vamos a una pequeña pausa y volvemos en esta segunda parte como no 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 me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¡Gracias! 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 me dijeron que también es un matrimonio literario escuchamos tu poesía bien se llama Ciudad Galana Augusta Costa Galana que cautivó al navegante un mar de plata hilvana tu orilla por el levante al amparo del crisol de razas que te forjaron creciste pariendo sol a inmigrantes que llegaron un impulso lusitano modeló tu ser primero el esfuerzo no fue en vano y fuiste así saladero curtidas y rudas manos te dieron destino cierto y entre itálicos paisanos cobró identidad tu puerto cabalgando tempestades briosos corceles de acero se adueñaron de los mares tus icónicos pesqueros un siglo y medio ha pasado de tu comienzo vibrante cuando ante el mar un poblado se alzó altivo y desafiante en esta argentina orilla la que el atlántico besa eres la gema que brilla joya de noble proeza tu mar constante y amante sustantivo de tu nombre se encuentra en vos cada instante y por vos con él el hombre creciste con gran vigor a lo largo de los años tus calles hoy son clamor de sueños y ecos de antaño el viento en tu rambla canta canciones de yodo y sal acariciando tu estampa de casino y peatonal mudos testigos del tiempo del progreso y de tu historia tus edificios son templos guardianes de tu memoria fuiste refugio y hogar de aquel que orientó sus pasos a este ecléctico lugar para soñar en tus brazos sos gran pasión argentina y su auténtica diadema porque más que una ciudad eres símbolo y emblema y en la noche cuando el mar con tus brillos se confunde reluces con luz impar y al universo te fundes muy bien gracias muy bien muy bien precioso que rellena que hermosa que hermosa que poesía tan bien lograda con tanta tanta interpretación de lo que es la ciudad de Mar del Plata abarcaste todo desde sus inicios su etapa contemporánea y bueno su actualidad la verdad que lo felicito bueno muchas gracias hermoso 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 me hizo emocionar ¿cuáles fueron sus comienzos? era mi intención pero ¿cuáles fueron sus comienzos cuando quiso empezar a escribir? ¿qué en usted le dio por empezar a escribir? lo llevó a esto bueno siempre yo desde chico en la juventud en la adolescencia hacía poesías hacía distintas distintas cosas los afectos y demás pero escribía hacía algo en el colegio secundario alguna compañera esa también pero nada más que eso después comencé a trabajar a partir de los 20 años yo soy jubilado bancario y este estuve 30 años de trabajo no escribí absolutamente nada ni nada y después cuando me jubilé entonces este retomó no exactamente en el momento porque me dediqué primero a la apicultura y entonces este sí porque era otra de las gran pasiones mía que me gustó siempre y que por mi trabajo no lo podía hacer entonces este cuando tuve el tiempo libre como para hacerlo me dediqué a eso y pero después por motivos físicos digamos ya no podía trabajar en el campo y tuve que dejar esa actividad y ahí recomencé entonces digo para ocupar mi tiempo con dos cosas que son que también eran parte de mi pasión que es una la escritura y la otra la pintura también porque nunca había pintado tampoco un cuadro entonces comencé y pinté y pinté algunos cuadros tengo algunos cuadros hechos y este de paisajes al óleo y y la escritura y a partir de ahí fueron ahora unos diez años más o menos estoy con esto y este y publiqué tuve la suerte después le publiqué un libro el primer libro que se llama coplas este es el el primer libro que es suyo su autoría claro y el segundo que ya es de este año antes que nada es una novela o son poesías no no son todas poesías son libros de poesía sí recopilación de todas las poesías que he escrito este lo mostramos a la cámara acá tenemos una poeta también Rocita es el espacio literario por eso te está haciendo el reportaje ella la entrevista porque ella está a cargo del baúl y del espacio literario se gusta también escribir esta es ¿cómo me dijiste se llamaba este? antes que nada antes que nada o sea salí del banco en una época no trabajaba después de la jubilación de bancario empezó a haber otra vez otro cambio ¿no? sí totalmente opuesto a lo que hice durante 30 años ¿dónde trabajaba? estuve en el en el banco de la provincia de Buenos Aires y este y comencé una pregunta ¿dónde estudió? ¿acá? no en Azul el colegio secundario de Azul el apellido me suena por eso que le digo ¿ah sí? sí no yo soy nativo de Azul frenemos ahí Betty por favor no queremos no está la señora presente no no el banco de la provincia el termo acá desde luego hace 43 años que vivimos acá por eso cuando yo digo de los que llegaron a Mar del Plata yo soy uno de ellos claro claro de Azul y Olavarría donde trabajaba generaciones de compañeros trabajaban eran todos contadores muchos han trabajado con la provincia hasta hace poco se jubilaron así que hay muchos bueno por ahí a lo mejor algunos han sido compañeros míos y hablando de la poesía acá la dama que tenemos acá que es María Elena ¿le has escrito poesías? desde el comienzo ella es mi musa inspiradora ¿cuántos años? lo tengo que decir porque está presente ¿cuántos años hace que están casados María Elena? 52 ¿y te escribía poesías cuando se enamoraron se pusieron de novio ¿cómo fue el tema? o te enamoró con una poesía no, no, no no hay una o ibas al banco y él estaba en el banco no hay una era el que le pagaba ¿te acordás que te cobrabas en el banco? sí pero en realidad una vez me escribió una poesía andando de novios la tengo por ahí en casa guardadita doblada ¿y se conocieron acá en Mar del Plata María Elena? no, no, no ya venían ya venían de azul claro ya veníamos en familia cuando vinimos a Mar del Plata ya éramos familia sí, ya teníamos dos hijos se conocieron en azul que ese lugar debe ser un lugar chiquito no, en azul precisamente bueno estamos investigando estamos investigando sí, bueno ¿cómo se pusieron de novio? a ver, esa es la palabra ah, bueno, eso eso es malito a ver vamos a lo romántico a lo romántico vos que sos el que estás hablando bueno no yo vivía en azul yo nativo de azul y vivía en azul sí, sí no sé breve porque el programa voy a tratar de ser sintetizarlo lo más importante este bueno cuando comencé a trabajar en el banco a los 20 años me nombraron en la ciudad de La Barriga sí 50 kilómetros de la ciudad de azul y viajaba todos los días claro, claro entonces tomaba un colectivo que iba de de Mar del Plata del Rápido de Buenos Aires que pasaban por azul a La Barriga y a la vuelta salía en ese colectivo para azul y la señorita la señorita que viajaba ella en ese momento ella no es de azul ella es de Hinojo del partido de La Barriga ah y entonces iba maestra docente en ese momento entonces viajaba a la ciudad de La Barriga donde trabajaba en una escuela y en el colectivo había un asiento libre esa es la historia más sintético imposible el asiento libre al lado de ella bueno había una novela que decía el mundo de los 20 asientos un mundo de 20 asientos pero mirá que linda y ahí se conocieron sí sí y a partir de ahí eso fue ¿y le escribiste una carta? ¿una poesía? poesía sí la tengo ahora creo que está en el libro no sé si puedo buscarla pero no tengo no hay les voy a demorar demasiado tiempo pero te escribía ¿te gustaba que te escribiera cosas? sí ¿no? sí porque viste que ya el romanticismo de antes que ya no está viste que antes siempre te mandaban cartitas yo digo qué lindo que era todo eso cómo se ha perdido ahora ya no con el teléfono ya te mandan lo que está escrito nadie piensa nadie piensa vamos a preguntarle a María Elena María Elena contá tu historia contame qué es este libro después la leemos mi historia bueno o sea ¿qué te dedicas? que te veo que también escribí yo en realidad soy gestora cultural egresada desde la universidad nacional y trabajé anteriormente mi profesión fue docente durante toda la vida y estoy exactamente jubilada como docente pero siempre me interesó la beta que tenía que ver con la cultura así que cuando descubrí la carrera de gestión cultural me fascinó y dije esta sí la tengo que hacer no importa la edad no así que bueno empecé a estudiar primero la tecnicatura y después la licenciatura finalicé la licenciatura en 2017 bueno la gestión cultural me abrió un panorama impresionantemente grande porque la cultura es todo así que donde nosotros veamos un grupo de gente reunida esa gente tiene un tipo de cultura esto es cultura que puede ser una cultura positiva o negativa que nos guste o no nos guste pero es cultura entonces a partir de ahí es que la gestión cultural como una disciplina que justamente se dedica a la cultura tiene un panorama multifacético porque el gestor cultural puede trabajar en multitud de cuestiones todas relacionadas lógicamente con la cultura pero orientadas hacia diferentes campos vos estás trabajando justamente en algo de eso ¿verdad? dentro de una sociedad estoy tratando de hacer algo porque el hecho de ser jubilada me impide por ejemplo trabajar en forma concreta digamos como sería trabajar en la universidad en una cátedra o alguna cosa yo trato de elaborar proyectos particulares privados que tienen que ver con el tema que a mí me interesa es decir yo dentro de la gestión cultural tomé una rama de la gestión cultural la rama que tomé de la gestión cultural es la educación y yo traté de establecer la relación entre gestión cultural y educación en eso va a ser la tesis mía de licenciatura que me valió el título de licenciada a partir de ahí escribí el libro transformé mi tesis en un libro que se llama la gestión cultural en la formación integral de la infancia que este es el libro lo vamos a enfocar ahí un poquito ahí está que tiene justamente toda una experiencia que yo hice mientras fui docente docente y estaba a cargo de la dirección de una escuela elaboré un proyecto de carácter cultural dándoles la mayor participación a los chicos porque justamente el problema que atraviesan más grave de todas las escuelas en este momento y desde hace ya varios años es la violencia que se manifiesta entre los chicos para mí no la violencia y la falta de interés de los chicos por concurrir a la escuela el aburrimiento de los chicos en la escuela bueno eso justamente apunta este libro y el proyecto que yo desarrollé en una escuela de acá de Mar del Plata esa experiencia hizo que yo comprobara fehacientemente que cuando los adultos escuchamos a los chicos los chicos se interesan por las cosas si nosotros les damos la palabra y les permitimos hablar expresarse y contar sus intereses y ellos ven que nosotros nos ocupamos y nos preocupamos ellos también se preocupan y trabajan y hacen las cosas que les interesan en el caso concreto mío fue crear un consejo de chicos en la escuela donde los chicos o un grupo de chicos un equipo que trabajara primero por la violencia en la escuela que ellos buscaron las formas de mejorar la situación que es muy concreta la expresión de ellos fue que ellos eran violentos porque a lo único que podían jugar en los recreos en la escuela era a las peleas porque no tenían otra cosa entonces empezaban jugando a la pelea y terminaban peleándose en serio entonces logramos eso que los chicos cambiaran la situación la situación de los recreos y ellos se organizaron y armaron juegos y un montón de cuestiones que fueron mejorando la situación ellos mismos buscaron las herramientas exacto porque uno les dio el espacio para que ellos se expresaran y así siguió durante muchos años hasta que terminaron buscando la forma de poner en valor una plaza de la ciudad de Mar del Plata ya trascendieron los espacios de la escuela e hicieron la puesta en valor de la plaza Ricardo Balvin y llegaron hasta el intendente el intendente los escuchó fue a la escuela los ayudó hizo un montón de cuestiones con los chicos y evidentemente el proyecto salió adelante que maravilla todo desde tu iniciativa si si el proyecto terminó porque la gente de la sociedad de fomento no entendió el carácter del proyecto la escuela era de la sociedad de fomento y ellos pensaron que desde la escuela estamos tratando de tomar las actividades de la sociedad de fomento de usurpar digamos las actividades de la sociedad de fomento entonces a partir de ahí terminamos con el proyecto y volvemos a lo mismo falta de cultura falta de educación porque ese pensamiento es justamente por en este momento yo creo que el problema más serio de todo es la falta de comunicación la gente no habla la gente no habla no se escucha hasta cada uno metido en su este voy a decir algo que no no le interesa es una falta de respeto no interesar porque por algo por esa situación que le pasó que la sociedad de fomento hay gente que no puede entender o no le gusta la cultura es entendible hay de todos pero bueno poner esa reacción decir no la sociedad de fomento dijo tal cosa entonces ellos no entendieron y por eso bueno y es como que bueno que va a ser nos falta apertura nos falta hablar nos falta comunicar comunicar porque si yo no comunico digo este libro me gusta pero no lo entiendo yo sé que usted va a decir mire esto es así es fácil de entender yo se lo explico falta el diálogo si si es la comunicación el problema es la comunicación y en nosotros en los adultos mayores a veces se ponen más reticentes más viste más bueno a consecuencia de eso a consecuencia de eso surgió otro proyecto que es el que tengo actualmente en la sociedad de fomento al ver la posibilidad de que los adultos mayores se encierran en sí mismos porque no logran comunicarse porque su entorno no los escucha bueno por todas estas cuestiones y ante la necesidad que había en la sociedad de fomento a la que nosotros vamos que vamos a bailar de algunas personas mayores que iban a bailar folclore con nosotros que estaban solos los fines de semana situación que es bastante frecuente y sobre todo y llegó esa inquietud acá también en las sociedades de distintas sociedades claro el problema está en que este la gente no se comunica y entonces al no comunicarse se mantiene encerrada en su casa y no sale y se deprimen y hay un montón de cuestiones que hacen justamente que la situación de su edad y demás se haga más profunda se profundice la situación de enfermedad que pueda llegar a tener justamente vamos a hablar después de salud mental salud mental la familia está todo relacionada María Elena ¿a qué sociedad de fomento pertenecen ustedes o a la que usted va? Parque Luro Parque Luro Artigas 350 en esa sociedad de fomento hace dos años que estamos tratando de mantener un taller que se llama simplemente conversando el objetivo del taller es justamente reunir adultos mayores que se encuentran solos o que necesitan compañía o que les gusta compartir reunirlos los sábados a las tres y media de la tarde y ahí bueno ahí de acuerdo a los intereses del grupo se van desarrollando o actividades o charlas o lecturas o diálogos depende de las cuestiones que el grupo manifieste porque acá la cuestión es esa somos todos iguales somos todos adultos mayores y a partir de ahí tratamos de conversar de ver si hay alguien que necesita alguna ayuda de salir por ejemplo el fin de semana pasado el sábado nos fuimos a la sociedad de fomento porque nos fuimos a una cafetería a festejar el cumpleaños de uno de los integrantes que cumplió 90 años entonces le cantamos el feliz cumpleaños a la cafetería bueno si bien comparten las necesidades las inquietudes son distintas porque todo ser humano tiene otra formación otra 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 óptica y cada uno puede hacer su aporte aportar claro este es el tema así que ahora estamos en la idea de armar una especie de speech para el taller conversando para el año que viene muy bien porque queremos agregar gente ¿cómo pueden como invitan ustedes invitan así? nosotros el grupo se llama justamente conversando es en la sociedad de fomento parque luro la inscripción ¿cómo se organiza? la 350 la calle luro artigas artigas la sociedad de fomento parque luro sí ¿cómo se inscriben en la sociedad de fomento directamente? a través del facebook de la sociedad de fomento o a través del teléfono de la sociedad de fomento o inclusive puede ser el mío también no hay problema por eso pero la idea es sumar gente sumar gente y nosotros en realidad lo que pretendemos es sumar gente del barrio claro nos gustaría por ahí si hay una sociedad de fomento donde se encuentra interesada por esta situación o hay un grupo de gente que está interesada bueno nos podrían convocar para armar otro taller y que sea otra persona la que digamos ser como un anexo claro como un mediador porque en realidad nosotros lo que hacemos es mediar entre todo el grupo no es que somos coordinadores ni nada por el estilo del grupo ni que llevamos nosotros la línea directiva de lo que hay que hacer ni demás simplemente nosotros tratamos de moderar y que se que se forme un verdadero equipo de trabajo con el taller ¿no? y que el taller después tome su propio camino obvio la idea la idea es conversar pasar un momento agradable compartir y pasarla bien magnífico los temas por ejemplo se reúnen ¿qué día se reúnen ustedes? los sábados a la tarde bueno ponen el sábado ya llevan un tema o cada uno expresa lo que siente son muchos tenés muchas personas en este momento llevan su tema llevan sus realidades ¿cuáles son los temas de conversación? nosotros hasta ahora hemos funcionado así como vos planteabas recién que ellos llevan sus temas y hablamos o llevan un texto que les interesó y lo compartimos o cuestiones así pero si también tenemos un grupo de whatsapp entonces nos comunicamos entre nosotros durante la semana también cualquiera que tiene un problema por ahí lo ayudamos si hay alguna situación bueno ese tipo de cosas de solidaridad común lo mantenemos a través del grupo de whatsapp pero además ahora nosotros estamos planteando porque tuvimos algunas diferencias con algunas personas que entraron al grupo y no les gustó el grupo y entonces dejaron de ir entonces ahora pensamos que debemos tener una línea conductora de temas y actividades entonces estamos en ese trabajo ahora con el equipo porque yo no lo quiero hacer claro con participativo no me no me interesa que hablen de lo que a mí me interesa yo quiero que hablen ellos de lo que a ellos les interesa entonces hay un tema bueno lo ponemos en agenda digamos y después vamos a ir para el año que viene es eso ya vamos a ir justamente planteando esos temas con anticipación para que cada uno sepa bueno el sábado próximo vamos a tratar tal tema a ustedes les interesa qué punto les interesa qué preguntas pueden hacer que vengan digamos como preparados en la semana porque también eso tiene otro objetivo es ocupar al participante durante la semana de alguna actividad claro sí entonces con eso también vamos a fomentar el uso del grupo de whatsapp porque se pueden consultar durante la semana vamos a hablar un tema no sé qué se me ocurre y aparte la ocupación de cada uno de ellos preocuparse por preparar un tema por elegir un tema por debatir un tema capacitarse para poder hacer un trabajo integral con los demás compañeros es todo un logro para el adulto mayor también nosotros por ejemplo hicimos contacto este año al principio de año no el año pasado empezamos hicimos contacto con el jardín de infantes número 25 que está en la zona de la sociedad de fomento y bueno fuimos al jardín hablamos con el personal directivo nos recibieron muy amablemente les dijimos que nosotros queríamos hacer algo para el jardín para llevarle a los chicos para compartir que se yo bueno terminamos este preparando entre todos llevó casi todo el año el año pasado preparar juguetes con material reciclable que bueno preparamos muñequitos tipo amigurumis con cartones con los cartones de las hueveras y todas estas cuestiones que se tiran cajitas de cartón bueno compramos papeles de colores ojitos hicimos distintos muñequitos todo ayudado por internet ¿no? porque eso está todo bueno a partir de ahí hicimos esa es la actualización tecnológica la ayuda tecnológica que tenemos hicimos 160 muñequitos que maravilla uno para cada chico y se los dimos para la fiesta del día del niño el año pasado bueno no del día del niño no de fin de año porque para el día del niño no llegamos así que bueno y esas actividades también son buenas una pregunta que te quería hacer nosotros nosotros todos los cuatro pertenecemos a a los centros de jubilado nosotros nos manejamos con los centros de jubilado el cual el jubilado tiene un lugar donde ir hay muchos como vos que tienen otras actividades pero hay muchos que se están solos entonces ¿cuál es el tema? en los centros jubilados tenemos talleres el cual nos avala PAMI con profesores con talleristas todos hoy hace poquito nosotros tenemos teatro que a veces nosotros queremos expresar cosas que no lo podemos hacer y esa persona el teatro es expresión es sacarle acá adentro lo que sentimos también vamos a memoria que también a veces muchas necesitan que hace mucho tiempo hay muchas señoras que yo he estado compartiendo el taller de memoria que les cuesta la escritura que se han olvidado a lo mejor de alguna cuenta se han olvidado algunos números y todo eso también te vuelve y es lo que decís vos durante la semana nos dan no sé una fotocopia y estás preocupada por saber si te va a salir para el próximo martes y así tenemos y así tenemos gimnasia folclore tango gimnasia adaptada a la edad de nosotros nosotros nos movemos en eso en los centros de jubilados nosotros también compartimos con otros centros jubilados ¿por qué? porque con la ayuda de PAMI que PAMI nos da un montón de herramientas también tenemos colonias como los chicos que van a la colonia de vacaciones nosotros vamos a las colonias en verano y ahora vamos a las de invierno que ya termina y nos dan esa posibilidad aunque vos no creas hoy es nuestro último día que termina la de invierno y durante la semana nos llaman por whatsapp tienen que disfrazarse tienen que llevar ¿vos sabés que lindo que es? va gente de 90 años 80 años y decir ¿qué tengo que ponerme? ¿qué tengo que llevar? le pido a mi nieta a nena tenés un sombrerito ¿vos sabés que lindo que es? esas cosas nosotros lo vivimos en los centros de jubilados claro tenemos una comida mensual una en la cual no miras qué lindo que es la gente viene no sé si hay imágenes ahí de la última se detiene viene y gente que vos vieras decís yo lo digo no nos duele nada y estamos divirtiéndonos bailamos compartimos y nos déjale el bastón alguna déjale el bastón y viene gente de otro centro jubilado porque nosotros hacemos la invitación para que nos conozcan así nosotros compartimos con otros centros jubilados y nos llaman vos sabés qué lindo que es por eso lo que vos hacés es hermoso y es necesario es compartir esa persona que un domingo tampoco no tiene a dónde ir y esa esperan esa comida semanal te digo pues yo converso con la señora dice es mi única salida me fijo dónde hay y ahí vamos y compartir una conversación por ahí no es lo que vos estás pero nos reímos en memoria en teatro lo hacemos y es muy lindo la verdad que el adulto mayor necesita después de esa jubilación algo sigue una actividad porque muchos como él hacen otras cosas que también te llena pero a veces faltan otras cosas falta la conversación estar con alguien porque a veces yo digo que la soledad a veces es buena consejera y a veces no necesitas a alguien más bueno yo la idea mía así a largo plazo y en posibilidades de hacer es armar un proyecto que tenga que ver con la atención de los adultos mayores en la parte de cultura me interesaría poder armar un proyecto desde la carrera de gestión cultural que tenga que ver con la cultura del partido de general por don para los adultos mayores y podérselo presentar al próximo intendente para que lo lleve a cabo y desdoble nuevamente la secretaría de cultura y no que forme parte de un sector de turismo ser cultura cultura el cultivo yo creo que es aparte queda como una promesa entonces queda como una promesa lo va a tener que traer acá el tema no lo puedo hacer sola yo eso tiene que ser un trabajo en equipo es decir el proyecto yo lo puedo escribir pero el tema no se trata de ahí el desarrollo del mismo no solo el desarrollo la misma elaboración del proyecto necesita de un diagnóstico que para ese diagnóstico hace falta que otra gente y otras miradas vean una visión una visión una visión más ampliada de lo que se hace no solamente desde PAMI porque me parece perfecto lo que hace PAMI extraordinario pero también hay una deuda de parte de la municipalidad y de la toda la parte que tiene que ver con la política local yo creo que justamente armar una política cultural que tenga un proyecto para los adultos mayores en cultura sería fundamental pero ni hablar máximo en esta ciudad en esta ciudad acá hay muchas acá más que ninguna porque es una ciudad grande y es una ciudad donde un alto porcentaje de adultos habitantes son adultos mayores exacto bueno no sé si alguno quiere preguntar algo más no lo más importante para traer el proyecto no no una sola cosita nos queda menos más que me dijiste que sea breve bueno una sola cosita para terminar y para redondear esta hermosa entrevista y su visita queremos escuchar la poesía que le hiciste a María Elena y terminamos ahí una de ellas una de ellas la que vos le dedicaste yo quería el de la día de la madre la del día de la madre bueno bueno déle el día a ver la que vos quieras la que vos te sientas justo esta ¿cómo no? ahí así es esta es la que rescatamos de un hace un no hace mucho tiempo me dijo mirá lo que encontré y había una poesía que le había escrito de esa época de que hablamos de la época del conocimiento que le había escrito entonces bueno es esto en esta mal llamada por mí una poesía en la que un día en ella trato de cantarte a ti quisiera nombrarte como amada mía pero no es posible hasta que digas sí te invoco despierto y te veo en sueños tu silencio me hace vivir un tormento y cuando me pregunto si otro es tu dueño mi corazón se apaga casi no lo siento si tú me respondes adorada rosa como yo deseo que me digas sí te juro por mi alma idolatrada diosa que el amor más puro será para ti no hagas que se crucen nunca por tu mente recuerdos pasados que no pueden ser piensa en el futuro que está más presente que el amor lejano de un ayer que fue no quiero mostrarme como consejero tampoco obligarte a que me ames a mí tan solo decirte que si a alguien quiero ese alguien divino divina es nada más que a ti amor de mi vida no sé qué escribirte mi mente se nubla no puedo pensar solo hay una cosa que puedo decirte y es que es en tus brazos donde quiero estar un romántico de esos que no quedan por favor chicos aprendan aprendan chicos bueno es un placer maravilloso que hayan venido que se hayan molestado en acercarse hasta aquí a traer la de la madre después me la Cristian una fotito antes que se vayan ellos el libro de las poesías está en venta en algún lugar o como es está bien es una auditoría tuya perfecto bueno María Elena mucho gusto muchas gracias pero si los querés tener te los podés acercar si es hermoso bueno si alguien lo quiere bueno a una pausita y volvemos una pausa y volvemos muchas gracias no al contrario gracias a usted por la visita hermosa visita y atormentarlo conmigo porque tenemos que hablar también de su barrio de muchas cosas tenemos que hablar del barrio de otra cosa muchas cosas pendientes si a mi me interesa que si ustedes pueden hacer algo con respecto a eso de la soledad de los adultos mayores y ver si se puede armar otro taller en otro lado me parece perfecto yo me ofrezco para asesorar y que empiecen si si como no son proyectos muy lindos que no hay que dejarlos y el proyecto de cultura lo mismo bueno muchas gracias María Elena lo vamos a tener en cuenta bueno gracias a la mausita gracias gracias mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario papel de diario el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blason pedigré modesto y sano oiga che presénteme soy feliz arroderano tanto gusto no hay de que arrabalera como flor de enredadera que creció en el callejón arrabalera yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón si me gano el morfidiario que me importa el diccionario ni el hablar con distinción llevo un sello de nobleza soy porteña de una pieza tengo voz de bandoneón si se le da la ocasión de bailar un tango arrué encrespe su corazón de varón sentimental y al rebolear mi perical márqueme su firulete que en el brete musical se conoce la gran siete mi proyapia de arrabal arrabalera como flor de enredadera que creció en el callejón arrabalera yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón si me gano el morfidiario que me importa el diccionario ni el hablar con distinción llevo un sello de nobleza soy porteña de una pieza tengo voz de bandoneón del diccionario de madrid de madrid el perigio de madrid de madrid de madrid Gracias por ver el video. 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 Continuamos, continuamos en Mi Barrio y Sus Realidades. ¿Por dónde? Si tienen algún comentario, algo que comentar, se comunican con Cristian. Para comentar, quedan conclusiones de lo que estuvimos palpando acá de cerca con este poeta. Sí, con su esposa. Y hay un proyecto que tiene un proyecto muy lindo para todos nosotros, que es los adultos mayores. Que la soledad. A veces se necesita compartir, a veces se necesita compartir y conversar, porque a veces la gente se mete un poquito para adentro. Y entonces les cuesta manejarse, cuesta estar en la actualidad, que a veces también el adulto mayor le cuesta comprometerse con la actualidad. De cualquier tema, de cualquier tema, el tema que esté, no, tratar de salir de eso, eso es lo que necesita el adulto mayor. La conclusión que yo saqué de la señora María Elena es cuando tocó el tema de que el proyecto de ella con los alumnos... Sí, se empieza con los chicos. Y, qué bueno, creo que en este momento estamos con falencia. En la educación para los chicos. Y la falta a veces de... que es la realidad. La realidad es faltar a clase, faltar por algún motivo, porque, no sé. Y los chicos... yo digo que con los deberes solos, que se los mandan a la casa, no es suficiente. Los chicos tienen que tener algo para que vayan al colegio y decir, oh, tengo que ir al colegio, no quiero. No, tiene que haber algo, algún proyecto. Es que los chicos son... los chicos son la expresión de la sociedad. La sociedad hoy está muy dividida, hay muchas familias ensambladas, ya lo sabemos, forma parte de una situación mundial, las familias ensambladas. Pero hay que cautivarlos y hay que escucharlos, porque a veces tienen ciertas situaciones especiales en los hogares, en los dos o tres hogares que visitan en la semana, en la semana, donde es difícil que ese chico se concentre cuando está con distintos, digamos, mundos que comparten y confluyen. Entonces, ¿cómo haces para captar? Primero, que ese chico se exprese, que ese chico se comunique, que cuente lo que le está sucediendo en alguno de esos mundos, o tan solo que se cautive por la educación que hoy tenemos. Entonces, es el fruto, es la expresión de la sociedad que tenemos. Y la sociedad está violenta, está violenta porque se siente avasallada por el gobierno, por la política, por la economía, por la falta de cuidado de sí mismo y cuidado de la población, la inseguridad. Entonces, el niño solamente es el exponente de una sociedad. Y, bueno, trabajar con un proyecto sobre ellos es maravilloso. Y que haya gente que hoy está jubilada y, sin embargo, continúe realizando proyectos para los niños y para los adultos, es más maravilloso. Sí, sí. La verdad que es para copiar. Es para copiar y tratar de realizar desde tu ámbito, desde lo que puedas, desde donde estés, desde tu sitio, tu espacio, algo para la sociedad. Sea para los niños o sea para los adultos mayores. Ya lo habíamos escuchado en nuestra conversación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que el domingo era un día solo y demás. Pero, justamente, Betty, ¿qué trae? Trae toda la información de lo que sucede cuando se nos salta el chip, ¿no? Se nos da vuelta el moño. ¿Qué pasó? Bueno, ayer celebró el Día Internacional de la Salud Mental. Es un tema muy complejo. Muy completo, ¿eh? Bueno, ¿qué es la salud mental? Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico, físico, social e influye en cómo se piensa, cómo se siente, cómo se actúa y cómo se reacciona una persona antes momentos específicos. Bueno, ayer estuve acá presente en una reunión, ¿qué hora Cristian la va a pasar? Organizada por la Fundación Cordeu, la fundación donde estamos ahora. Hice una reunión con la gente de Crisálida, donde se habló, o sea, festejando un año más. ¿Cómo festejo? Bueno, de alguna manera, otro año para hablar de la salud mental. Entonces, bueno, se hizo una reunión que ahora Cristian se fue en el Espacio Broncini, acá en la Galería de Arte. Hubo diferentes invitados. También asistió mucha gente de los hogares de Crisálida. Muchos chicos hablaron también de poesía. Y así fue algo, una muy linda reunión. Participó la gente de la municipalidad, después tres concejales, ahora lo vamos a ver. Y bueno, fue una reunión interesante. O sea, ¿qué podemos decir nosotros de la salud mental? Cuando yo me iba a retirar, antes tenía un curso para ir, cada uno, expositores ponían, ¿no? Y también presentaban propuestas de los espacios políticos, qué hacer con la salud mental. Entonces yo dije que la salud mental estaba muy dejada de lado desde siempre. Yo como fui voluntaria del regional de muchos años, sabíamos que en el cuarto piso, ahí estaban todos los pacientes sociales. Los pacientes que eran abandonados por la familia o que no tenían dónde ir, ¿no? Sí. Entonces también el cuarto piso funcionaba como un espacio de salud mental en esos años. Ahora no, lo pusieron enfrente. Y yo aclaraba que era voluntaria, que compartía con la gente que íbamos, que andábamos, pero que siempre se dejó de lado la salud mental. Porque a pesar de que se hacían los congresos, como el último congreso de psiquiatría que fue acá en Mar del Plata en abril, el tema que quedó como única definición es que la depresión es la enfermedad actual del momento. Esa fue, como terminó el congreso de psiquiatría, con esa declaración. La depresión es la enfermedad mundial del momento. Entonces, hablar de la salud mental, yo lo que le aclaraba o que hablábamos era que no es solo la mente, es el cuerpo entero. Porque la mente, el cuerpo forma parte, no la mente, es todo junto, es todo uno solo. Claro, vos me dirás, si no me alimento bien, también forma parte de la salud, no tengo fuerzas, no pienso bien, no sé cómo. Pero bueno, en este caso yo siempre digo que faltaron muchas políticas públicas, no hay por ahí una buena contención. Yo no digo que todo congreso deje una enseñanza, pero el tema es después, ¿qué pasa? La ley, también, viste, la ley de salud mental, es un poco, no sé si algunos están de acuerdo, otros no, pero bueno. Lo que pasa es que el paciente necesita la contención. Contención, no solo el paciente, sino la familia, porque el que está con un paciente con patologías, está bien, no puede estar en la casa. Pero bueno, también la familia, la contención es muy importante. Entonces yo decía, ¿estamos equilibrados o desequilibrados como sociedad? El equilibrio, ¿quién de nosotros? No solo la parte social, económica, nuestras ideas, nuestro entorno, nuestra vida. O sea que también somos un poco, con un poco de desequilibrio, porque bueno, mucha gente ha pasado por muchas cosas. Así que nuestra mente es un juego, que hoy estamos bien, mañana estamos mal, y la parte emocional es lo que más influye. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vos sabés que todos tenemos rasgos, según, bueno, yo soy licenciada en gestión hospitalaria, tuve que, muchas materias de medicina, fisiología, anatomía, bueno. Y en una materia estuvimos en psiquiatría. Y nos explicaban que todos tenemos rasgos psiquiátricos, o sea, todos tenemos una obsesión, todos tenemos un pánico, un miedo, una situación que no hemos resuelto. Pero que se convierte en patología cuando eso atraviesa la emoción y vence el mecanismo compensatorio. Ese mecanismo que nos hace decir, no, no voy a asesinar, voy a hablar. Sí, sí, sí. Bueno, cuando agotamos ese mecanismo compensatorio, ese rasgo que decimos psiquiátrico o patológico, se convierte en una enfermedad, en una patología. Y empezamos con una sintomatología especial específica de lo que sea, obsesión, pánico, bueno, psicopatía, esquizofrenia. Pero todos, ¿esto qué quiere decir? Que todos estamos expuestos a esa situación. Que lo hallamos, porque antes se decía, contrajo la enfermedad psiquiátrica. No, no se contrae la enfermedad psiquiátrica, se atraviesa. O sea, todos podemos llegar, somos potenciales enfermos psiquiátricos. No lo desarrollamos porque no vencemos los mecanismos compensatorios y nos conservamos, como se dice, en los cabales. Pero el día que eso sucede, que no sabemos que puede ser un detonante, puede ser una pérdida, un fallecimiento, puede ser una crisis, incluso económica, cuando se vence ese mecanismo de compensación es cuando suceden los suicidios, los asesinatos, vencieron ese mecanismo y pasaron a una patología. Y no se comunicó. O sea, todo es, a veces la familia o el entorno, ¿viste? Es tapar muchas cosas. Cada uno en su familia y en sus cosas tiene algo tapadito. Algo que de costumbre, ¿no? Pero hoy ya no, hoy se habla más, ¿eh? Bueno, pero vos fijate que una persona, una persona en estar en la emoción de la persona es no hablar. Uno se calla muchas cosas. Yo me he callado muchas cosas en mi vida. Hasta que un día, hasta que hoy día dije, no, me callaba, ya no me callo más. Y vos me dirás, ¿y por qué hasta altura y no antes? Bueno, es un tema mental. Ahí está, la mente, ¿ves? Lo desarrolló, lo procesó y lo... Entonces estamos manejando nuestra mente de acuerdo a los momentos, o sea que también... Claro, lo que pasa que también, que uno lo ve de fuera, yo digo que el acompañamiento, la comprensión de la familia empieza ahí. Porque el ser humano está en el detonante, como dice ella, empieza de alguna manera. No importa la edad, porque hasta hace poco se estuvo hablando que dice que cuando tienen cierta edad, que la gente no los puede... Que es como que pueden ellos hacer lo que ellos quieran. No. Ahí es donde la familia, de alguna manera, tiene que ayudar. No sé por qué yo escuché que no, que hay que dejarlos. No, porque esa persona, como dice ella, es el detonante, va a la calle, como hace poquito lo vimos, que vos te acordás. En Buenos Aires había dos personas tomando un café o lo que sea, vino uno con un cuchillo. Y lamentablemente, porque fue lamentablemente la persona que lo quiso ayudar a hablarle de alguna manera, porque era una persona creo que de 50 años, fue un policía que estaba en su momento de trabajo, por supuesto que lo primero que uno hace, llama a la policía, mientras tanto viene la ambulancia, ponele. Y entonces no tuvo la oportunidad ese muchacho, ni siquiera de convencerlo, porque era tan esta persona, la mente. En el enajenamiento que tenía. Que no tuvo oportunidad, bueno, lo mató. Entonces, ¿qué dijeron? No, la familia, pero que no quiere, que no se deja. No, el Estado, hablemos ahora del Estado, tiene que decir, no, es una obligación. Para esa familia, no encubrir. Si vos sabés que tu familiar, de alguna manera, sale a la calle, puede hacer algún daño a terceros. No, ¿qué podemos hacer con Juan, con Pedro? Los llevamos a donde ellos puedan estar. Eso es lo que falta. Falta de acompañamiento, falta de buscar, como dice ella, salir y decir, no, yo tengo un problema con mi hijo, mi abuelo, mi tío. Tengo que tratar de ayudar, no llegar a eso. Y es como decís vos, llega un momento que sí, el ser humano, la mente, todos estamos predispuestos a eso y a hacer cosas que no queremos, pero tiene que haber una, hablar, a ver, creo que nos falta eso. Decir, no es que vayamos todos al psicólogo, a ver, que hagamos todo terapia, no. Pero si vos realmente pasa algo con la persona más cercana que tenés, que es un pariente, un, no sé, quién sea, los chicos cuando van al colegio, si no pudieron en casa, la maestra. Pero la maestra tiene que también, no sé, decir, me pasa tal cosa en casa, ¿qué es lo que pasó? Entonces, por lo menos escucharlos, que a los chicos hay que escucharlos, porque eso, después de ese resentimiento, va llegando, porque yo he visto miles de casos y, primero, porque yo también estudié psicología, porque, por lo que estudié, tuve que ir al Moyano, hacer toda la materia. Para Santía la tuve que hacer en el Moyano, estuvimos como cinco días compartiendo con esa gente que está ahí, todo tipo de personas, hombres, mujeres, cada uno en su mundo. Te piden pucho y mate. Pucho y mate. Lo que uno dice es también, pobrecito, no es que están bien. Están los que pueden sentarse afuera y están los que no pueden salir a sentarse afuera y están más adentro. Y he visto casos muy específicos donde yo vivía, un caso muy feo, que hoy la chica tendría la edad de mi hija, 38 años. La nena tenía 12, 13 años y no expresó lo que ella sentía, el dolor que ella sentía por lo que veía en su casa o por lo que sea. Sí, lo fue guardando. Lo fue guardando y ni siquiera pudo hablar con la maestra, ni siquiera fue a hablar, no sé, con el tío, la abuela, con quien sea. Y a veces también la familia, no solamente, los tíos también tienen que abarcar eso, decir qué pasó, todas esas cosas. Y los chicos tienen miedo, entonces hay que hablarles. Como adultos tenemos que hablarle a esos chicos. Y no llegar al suicidio, porque esa nena se suicidó. Con 12 años se tiró de un 16 piso. Cristiano. Esperar el espacio. Viste que hay una persona siempre... Poneme las fotos de ayer. Ya las pasaste, voy a poner porque hay un... Hay algo que te mandé hoy en la mañana, que decía, no es cosa de locos y no es cosa de todos. ¿Qué es la salud? Ah, también, bueno, vamos a ponerla... Ponerla así luego, lo vemos. Para que lo vea. La salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos. Claro. Es una buena definición. Sí, claro que sí. Entonces, decimos, integración social en redes aspectivas, laborales y educativas. Inclusión social. Igualdad de oportunidades. Vivienda, salud, educación y trabajo. Participación en proyectos colectivos y habilidades para afrontar los desafíos de la vida. Integración social en redes aspectivas, laborales. Eso formaría lo que nosotros llamaríamos salud mental comunitaria, ¿no? También relacionada con la comunidad. La comunidad somos nosotros. Y cómo nos movemos. Y cómo... Qué herramientas tenemos y qué podemos conseguir. Por supuesto que hoy día, si hablamos de... Los adultos mayores, para mí son los más afectados, ¿no? Las pérdidas. Las pérdidas. Siempre el adulto mayor fue el que más complicado. Siempre se lo... Bueno, se lo dejaba de lado. Pero yo creo que no hay edad para la salud mental. No, para ahora no. Pero los adultos mayores son los más abandonados. Sí, son abandonados. Pero en la parte de la salud mental, yo creo que no tiene edad. Porque está entre los chicos, la adolescente, que no sabe qué hacer. Y a veces, por ciertos dibujos que hacen... Y la escociofrenia, el detonante, entre los 14 y 21. Sí. Mirá vos. ¿Viste? Cosas que pasan que uno a veces... Porque toda la vida hemos trabajado. A ver, todos. A ver, acá no se inventó nada. El trabajo existió toda la vida. Al principio las mujeres no trabajaban tanto. Se dedicaban más a la casa. Los años fueron pasando. La mujer salió a trabajar. Y los chicos o quedaban... Tenían la suerte de que lo cuidaba la abuela. Y si no, iban a una guardería. Mira, ningún chico se enfermó ni se murió por ir a la guardería. Yo crié a mis hijos en la guardería del hospital Churruca. Y ninguno, Dios mío, ninguno se droga. Hay cosas que... Y uno trabajaba y uno a veces le llevaba... Porque uno también. A veces estás en otra cosa, no le prestás atención. Sí, eso es lo que pasa. ¿Entendés? Y por qué hoy en día a veces les... No es que tienen que ir todos al psicólogo y a la terapia. Pero ¿por qué el ser humano se cierra? ¿Por qué te cerras? Porque a ver, yo soy un ser humano. ¿Por qué me cierro en no escuchar al otro? Ese es el problema del ser humano. Y llegamos a esto, a la salud mental. Y si la otra persona que yo conviviendo, uno se cierra y el otro no, a la larga hay que sentarse y hablar. Y decir, esto está pasando, nos estamos enfermando por no hablar. Lo que se dice, las relaciones tóxicas. Claro, sí. Pero no solo relación tóxica. A veces, por no comentarle una cosa, este enfermo dice, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Y nos estamos enfermando por no hablar. Y aunque le duele al otro. Porque a veces uno no dice las cosas porque le duele al otro. Y porque pensamos que le va a afectar. No. Hay que hablar de frente. Es decir, mira, a mí esto no me gusta por tal y tal motivo. Sentir. Porque a veces también las mentiras y los engaños llevan al suicidio. Sí. El no hablar y el no comunicar. Así que, bueno, tengamos presente que la enfermedad de este año, como va a aclarar, es la depresión. Es una lástima. La depresión como enfermedad mundial. Y voy a hacer una acotación cuando hablamos de lo que pedir paz. Sí. Vos fíjate que se firmó hace poco, que está en todos lados, salió en YouTube, un encuentro en la ONU con los principales referentes, ¿no? De lo que están... Un proyecto de paz mundial. Paz mundial. Sí. Pero después de ese proyecto, cuando se dijo que se firmó paz y seguridad, vino lo de Israel. Era algo... Borrar con el codo lo que... Lo que... Promisorio. O sea, era algo que como ya estaba profetizado, ¿no? Pero qué justo. Ellos se sentaron y firmaron eso. Viene septiembre, octubre. Y, o sea que, a través de paz y seguridad, fue lo que pasó, o sea, con el pueblo de Israel. Acerca de lo que hablabas de la depresión. Yo viví, tuve la suerte de vivir unos años en Italia. Digo la suerte porque me abrió por ahí la cabeza en ciertas cosas. Me hizo valorar cosas de mi país y me hizo valorar cosas de Europa. Porque vos cuando estás afuera... Se da valor. Ves el país distinto. Viste como los chicos que se iban a la conscripción y decían, qué linda mamá lo hizo. Más o menos lo mismo. Pero bueno, ellos tenían también depresión. No tenían problemas económicos. Es más, hay un sector en aquella época, estoy hablando del ochenta y pico, que fue un éxodo que hubo en la Argentina. Había un sector que no habían tenido familia, no habían tenido hijos. Entonces, era muy común que un chico, un sobrino, heredara la casa de los padres, la casa de la tía y la casa del tío, que no tenían heredores. Sí, sí, sí. ¿Económicamente tenían problemas? No. Tenían tres casas. Iban a ver dónde iban a vivir. Tenían un trabajo, sí. Desde que salían desde la universidad, ya tenían un trabajo. No querían ir a la universidad, ya tenían un comercio. Económicamente estabas como diseñada su vida. Y ahí nacía la depresión de ellos. Fíjate qué contrapuesto a la nuestra. Ellos se deprimían porque tenían ya la casa donde iban a vivir. Ya el trabajo que los esperaba del que se iban a jubilar. Y más o menos sabían por dónde iba a estar el amor. Por qué sector social iba a estar el amor de su vida. Esa falta de lucha y de atravesar esa lucha interna por conseguir lo que crean tus manos, tu deseo y tu propia vivencia, los llevaba a la depresión. Que ellos dicen la noia, el aburrimiento. La noia los llevaba a la depresión. Y yo les decía que la depresión en Argentina era no tener para comer, no saber si vas a poder estudiar, no saber si vas a poder tener un rancho donde vivir. Era tan distinta. Igual se daba la depresión. O sea que se da en aquellos que, mirá lo que es la mente humana, tienen todo diseñado y prefijado. Y en aquellos que no tienen nada y no saben si alguna vez van a tenerlo. La mente humana puede detonar una depresión en cualquier aspecto social. Sí, sí, sí. Va más allá, trasciende lo que es la situación social y económica. A veces tenés mucho y bueno, es lo que falta. Tener mucho, pero hay una carencia por otro lado. A veces no tenés nada y a veces, o sí, depende. Pero bueno. Cristian, ¿algún llamado? ¿Algún comentario? Ahí está. A ver los mensajitos. Bueno, Eduardo dice, saludo a la licenciada Marcela. Muy buen programa. Abrazo. Que tengan un lindo día. Gracias, Edu. Ezequiel, saludos desde la costa. Después de la cuarentena, tuve que comenzar terapia para en principio controlar los ataques de pánico. Y sí, mirá. Marcela, hola chicas, hola Juan. El movimiento humanista tiene prácticas de trabajo interno para sanar, meditación, relajación y buscar un propósito por fuera de lo material solamente. Un saludo grande. Muy bien, Marcela. Eso me está sirviendo a mí hoy. Son sus herramientas. Sí. Mónica, como vivimos hoy, la vorágine nos lleva a no manejar los fracasos y los éxitos. Dejamos de disfrutar la vida. Nos deprimimos. Y Facundo, hermosos poemas, saludos a todos. Muy bien. Muy bien. Hubo comunicación. Hubo comunicación. Sí, sí. Muy bien. Muy bueno. Y esas herramientas son importantes porque, viste, te ayudan a manejar. Yo una vez ya lo conté, eso de que el psicólogo me había dicho cuando mis chicas eran chiquitas, tres veces al año, no porque no. Pero no, hay que explicarle. No, no, no porque no. Para que ellos aprendan a manejar el fracaso. Y cuando salgan a la calle a estudiar o a trabajar, puedan, claro, no caigan en depresión o en un problema psiquiátrico por encontrarse con las injusticias que vas a encontrar, irremediablemente. Sí, ni hablar. Así que, bueno, muy bueno, muy bueno. Que se comuniquen, claro que sí. Y en cuanto a Israel, sí. En cuanto a Israel también. Perdóname, Juan. Yo enganché. Yo engancho, viste. Maestra enganchándose. En cuanto a lo de Israel, justamente, ayer partió el Hércules. Eso es importante comentarlo. Sí, comentarlo, sí. Y va a traer, va a repatriar. 719 son los inscriptos. Y bueno, ya hay siete fallecidos nuestros. Sí, argentinos. Con nacionales. Pero bueno, fue el Hércules. Y yo quiero contar algo que no tiene nada que ver con esto, pero para mí fue como si fuese una guerra. Que yo estaba en Brasil con mi hija menor, en Río específicamente. Cuando se declara la pandemia. Ah, mire. Claro. Y yo me acuerdo, en ese momento estaba trabajando, yo me acuerdo que me comunico con el hospital y me dicen, tan tranquila que van a repatriar a todos. Porque yo tenía el boleto el 21. Y cerraron el 15. Y el 16 cerraron la piscina. Y el 17 el desayunador. Sí. Nos traían a la puerta. Hacerlo todo. Claro, nos traían a la puerta así el desayuno. Abrían la puerta y nos tiraban así el desayuno seco, con una jarra para que nos hagamos nosotros. Y nos dejaban salir y entrar, pero no deambular por el hotel. Y dijeron, en 48 horas lo cerramos. Y nosotros teníamos boleto para el 21. Teníamos excursiones. Ah, nos cerraron el puerto. O sea, perdimos las excursiones. Todo lo que teníamos. Bueno, era una cola en Río para repatriar. Por suerte, yo tenía el boleto de Aerolíneas. No tuve más que la chica divina. Cambiarte el ojo. 17 por 21. Pero había gente que había sacado en Gol, que era mucho más barato. Y alguien me dijo, Aerolíneas es Aerolíneas. Están a sacar Aerolíneas aunque te salga más. La gente de Gol tuvo que volver a sacar un boleto. Y algunos no tenían. Entonces ahí hacían la gestión a través de Aerolíneas que absorbió y se hizo cargo de toda esa gente que no sacó el pasaje en Aerolíneas. Lo sacó en otra. Gol era una, otra era azul. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, los repatrió y nos trajo a destino. Y gracias a Aerolíneas Argentinas y gracias al gobierno que nos trajo Sanos y Salvos. Porque yo decía, yo no tengo problema. Me voy a la favela. Yo me adapto a todo. Pero ¿qué es mi hija? Mi hija se muere. No está preparada para esto. Yo estoy preparada para el combate. Como Rosita. Estamos preparadas para el combate. Pero, ¿viste por ahí? Cuando uno tiene un hijo, dice, ¿qué es? Sí, es diferente. A mí déjame acá. Me pongo una carpa y voy a sobrevivir. Pero ¿qué hago con la niña? Sí, sí. Así que bueno, agradecer a Aerolíneas Argentinas por lo que hizo en ese momento. Que alguna gente decía, ay, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto demora? Por favor, te están trayendo a casa. Sí, sí. Y acá cerraron el 18. Porque yo también tenía una chica conocida que también trabaja en policía. Y había venido a pasar justo. Y ella me decía, no, porque a mí me... Le digo, no, vos estás equivocada. Vino el 15 y el 18. ¿Ya cerraban la cocina en el hotel? Sí, cerraron. No había que comer. Dice, no voy a comer todos los días pizza ahí en la esquina. Sí, sí, sí. Cerraron el 18. Es desesperante. Cuando uno está fuera del país, es desesperante. Y vos sabés que ella estaba desesperada y se fue. Sí, en el aeropuerto encontré a compañeros, un doctor muy querido por nosotros, Clemen, que es comisario, pero es médico, ¿no? Sí, sí, sí. Comisario médico de otros mal. Tana, llegaste, me gritaban en el... Todos con los barbijos. Un abrazo. No, fue terrible. Como si hubiera visto, ¿viste? Por eso te digo, nosotros a veces miramos desde acá, pero la verdad que lo que pasó ahora en Israel fue una cosa... Claro. Una sorpresa terrible. Una sorpresa terrible. Se supone que el ser humano evoluciona. Se supone que el ser humano todos los días anexa cultura e información a su vida. Que está más maduro. Que los jóvenes se han desarrollado con todas las herramientas tecnológicas. mucho mejor que nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que continuamos con las mismas idioteses y un genocidio ancestral. Por favor. Mataron chicos que no tenían nada que ver, que dicen que bajaban en paracaídas los malos. Un hombre paseando el perro. Un argentino. Salió con el perro a pasear, lo mataron. Sí. Y hay que decir que este Hércules va sin... Sin... ¿Cómo es? Sin gente. Sin tripulantes. Sin tripulantes. Y va a exponer su vida para bajar, ¿eh? Hay que sacarse el sombrero por esta gente. Tanto que se vapulió a los militares y a la policía. Y en la pandemia, la policía y los militares estuvieron presentes. Sí, por supuesto. Y siempre están presentes. Ayudando a la comunidad. Siempre están presentes. Que dicen que en el muro de los lamentos, que hay una pared muy finita donde después está... Hay una palabra que fue escrita hace muchos años atrás. Bueno, es una premonición, ¿no? Bueno, que está bien. Y después te digo, después que se firmó ese documento de paz y seguridad, a los dos o tres días... Increíble, increíble. Empezó la gran... Que algo que ya estaba prácticamente resuelto, continúe vigente con pensamientos tan mediocres, genocidas y detestables, que pensamos que el ser humano había evolucionado. Es involución en vez de evolución. Bueno, chicos y chicas, seguimos, continuamos. Bueno, hablando un poquito de lo que pasó el fin de semana. Semana, bueno, bueno, vamos a cambiar este... Dale un poquito más de ritmo todo esto. Sí, ¿cómo? No, cambiamos el ritmo. Cambió la carita. Bueno, vamos a contarles, les vamos a contar que el domingo 8, el día 8 de octubre, en la casita del Horneros, teníamos nuestro almuerzo anual. Hermoso, la verdad que felices. Bueno, esta foto que estamos pasando, para cambiar el ritmo, fue un día, un sábado anterior, que se hizo un bingo, un truco, compartiendo en amigos. Ahí está lo que compartimos, los adultos mayores, cómo sentirnos para ir, los llamamos. Acompañados entre nosotros. Acompañados. Pasamos un hermoso momento de risas, anécdotas, contamos. Y qué bien que nos hace. Hay uno ahí conocido, uno de Azul, ¿eh? Ahí lo tenemos a Juan. Allá vemos también a una que... Sí, está en la fiesta. Está en la punta de la mesa ahí. Sí. Yo quiero realmente agradecer el esfuerzo que han hecho estas tres mujeres el domingo pasado para realizar una fiesta para 110 personas. La verdad que hay que estar trabajando, ¿eh? Doscientas treinta empanadas, dice María Cristina, me dijo. Sí, María Cristina. El asado, la atención, las ensaladas. La verdad que fueron tres por distintas circunstancias. Y, bueno, tres para 110, la verdad que hay que ponerse de pie y agradecer el trabajo que han realizado Rosita, María Cristina y Olga. Y Juan. Y Juan. Y Juan. Que Juan estuvo en el bufe. Se pusieron... Sí, sí. La fiesta en el hombro. La fiesta fue muy linda y agradecer. Nosotros somos una comisión, pero está en lo que uno dice. Cada uno tiene sus cosas personales. Nuestra querida Irma Sosa es realmente un problema de salud, el cual la llevó a tener un reposo. Entonces, por eso faltaban, pero creo que somos unas agradecidas, agradecidas a Dios. Yo se lo digo a todos, ¿eh? Y ahora lo puedo decir. Era una paz, una tranquilidad. Fue un acompañamiento de los socios y amigos y de los otros centros jubilados que vinieron. Muy lindo. La verdad, los detalles y lo que pasó y lo que estuvo, no importa. Lo sentimos acompañado, la pasamos bárbaro. Pero creo que nosotros queremos más, no queremos ni ir a las seis ni a las siete, sino queremos irnos más tarde. Por eso le dije a todos, en las próximas nos quedan dos fiestas nada más, porque bueno, ya después el centro descansa, que sería noviembre y diciembre. Vamos a tirar la casa por la ventana. ¡Epa! Ahí los jubilados, no, 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 no. Ellos están felices, se olvidan de todo, el bastón, el colesterol, todo. Pero muy lindo. Quiero ser una agradecida de donde compartimos con la comisión, todos lo que hicimos, más los socios y amigos que han venido, agradecida. Quiero darle públicamente el agradecimiento a todos, a cada uno que ha puesto su granito de arena el día domingo. Muy agradecida. Señor Rosita, a la ex comisión. A la ex comisión que también compartió con nosotros, que también compartió... Hicieron carne de lo nuestro. Sí, 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 por supuesto. Tuvieron todos, por eso digo, nos acompañaron todos, todos amigos y otros socios que no habían venido otras veces, que también son las comisiones anteriores. Inclusive nosotros tenemos un socio vitalicio que él viene con su esposa y son admirables. Y mirá, nosotros creo, yo siento así, de tratar de igual a igual. Ahí nadie tiene ni 90, ni 80, ni 60. Ahí nosotros tenemos todas las mismas edades y la edad se lleva en el corazón. Salimos todos a divertirnos, no existe edad. Nada, nada. La edad se dejó en la puerta del hornerito para afuera. Con los problemas. Sí, ahí éramos todos iguales y cómo se divierte la gente. Lo quiero decir porque realmente se ve. Pásales imágenes si querés, así ven. Una sola, sí, tengo yo, porque las otras no... ¿Vos tenías el video? Juan, Juan filmó. El Christian tiene ahí un video. Bueno, pasamos eso así. Mientras tanto le decimos que los últimos minutos de mi barrio y sus realidades por punto radio MDQ, cuando son las 11 horas 46 minutos 30 segundos en Mar del Plata Argentina y transmitiendo por punto radio MDQ para todo el mundo. Estamos en el hornerito... Ahí está. Y la mejor meta, ¿cuál es? Las 7. Las 7, dice. Oh, y el que baila, el que baila. Sí, Daniel. Que lo olvide, que lo olvide. Ya, Carmen, ¿no? Sí. Había algunas botellitas ahí dando bromas, sí. Ahí estamos. Es la mesa más ruidosa, quiero decir, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver. Que lo cuide, que lo cuide. Pobre Daniel. La salud, la platita, que no la tire, que no la tire. Esto se trae el broma. Bueno, y ahí... Había más imágenes, Juancito. Habías filmado, la gente bailando. Sí, la filmación la tiene él aquí. ¿Lo tenés, Rosalín? No se la pasó, dice. No se la pasó. Bueno, no importa. Fue muy lindo como divertido. Bueno, tenemos algo más. No, por mi parte, ¿vos? Bueno, mirá. Yo sí, yo tengo lo del fin de semana del Parque Mogotes. Ah, eso está lindo. Bueno, pasa. Mientras Cristian busca el video que vamos a pasar del domingo, acá Marcela, a ver, Marcelita, contanos. Tenemos este... Bueno, estuvimos en el Parque Mogotes. ¿Saben qué es una buena salida para familiar? ¿Por qué? Obviamente tenés tracks para adquirir lo que necesites, bebida, comida, lo que quieras. Pero si no podés, como estamos en estas situaciones que poco podemos, ¿qué hacemos? Vamos y nos llevamos el mate. Sí. Llevamos el mate, la pelota. Podemos comprar una fichita para que el chico vaya a un inflabre o alguna cosita. Y si no, tenemos también la posibilidad de un color de papá frito y lo compartimos. Pero llevamos nuestro bizcochito, llevamos nuestra tortita y tenemos acceso a una diversión familiar. Sí, sí, sí. Hay magos tempranos, de 2 a 15.30 hay magos y yo infantil, de 15.30 en adelante siempre hay algo. ¿Vos fuiste el sábado? Yo fui el sábado que estaba la roquería y estaban los coches de época, ¿no? Que estaban buenísimos, creo que no sé si te mandé fotos de ellos. Mi familia fue el domingo. Claro, bueno, el sábado estuvo la bifurcada y estuvo mala sangre, que la verdad que la rompieron, creo que ahí hay algunas imágenes de mala sangre y de... y también estuvieron la muestra de coches antiguos, que la verdad que estaban espectaculares. Qué lindo, no sabía yo. Sí, sí, estaban espectaculares para compartir. Encima había un solcito muy lindo. La verdad que fue una tarde increíble. La verdad que mucha gente, el lugar muy lindo, la gente recopada, ¿viste? Sí, muy copada. Muy lindo, muy lindo. Así que bueno, gracias por venir. Pero, ¿cómo no vamos a estar presente con la bifurcada en el campo? Bueno, qué bueno, qué bueno. Sé que varias veces has venido, has venido en el verano, te hemos visto, te hemos visto lleno, te hemos visto, eso está empezando. Somos habituése acá, acá ya somos de la casa, digamos. Pero, ¿cuántos años te viste hasta en la playa? En todos lados, en todos lados, en todos lados, donde vos vas aparece la bifurcada. No estás escuchando de fondo, gracias a Dios, ¿no? Y la población que te sigue es... Está buenísimo, ¿viste? ¿De todas las edades? De todas las edades, eso es maravilloso. Eso estábamos observando, ¿no? Que había chicos de 10 años que sabían tu tema, y había tipos de... Sí, sí, sí. Que son como... Eso está bueno, claro, está buenísimo, Leona. Te vimos cantar con tu hija. Ah, ¿viste qué lindo? Sí, una emoción barba. Hermosa. Mirá, es hermosa. Hermosa, hermosa. Es lo mejor que me puede pasar la vida. Y eso es lo que nos llevamos. Es todo, ¿viste? Esas cosas lindas que te pasan y que uno tiene que estar agradecido. Yo estoy muy agradecido por eso, así que bueno, feliz. Siempre está el tabú, ¿no? Que la persona que se dedica al arte, se dedica a la noche, no puede conservar una familia, No, a todos lados, yo me la llevo a todos lados, yo no tengo problema, ella, si puede acompañarme, me acompaña, y es muy lindo, la verdad que es muy lindo, es algo que no se puede explicar, digamos, de esas cosas, claro, para ambos, para ambos. Ambos se nutren. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, Diego, gracias por esta nota. Gracias por venir, gracias. No, gracias por participarnos, por darnos lo que nos das en el escenario y lo que nos das abajo también. Muchas gracias. Un abrazo. Para mejorar las realidades, Diego Te, la bifurcada. Gracias. Bueno, buenísimo, la verdad que siempre Diego Te nos da un espacio y siempre, en un momento, no sé si está el videíto, dice, tenemos acá la radio, un gustazo que estén con nosotros, no sé si está, la verdad que pasé tanto que no sé cuándo fue que pasé, pero sí, nos nombró, nombró a Mi Barrio Surrealidades y nombró a MDQ, así que agradecido por participarnos, por tenernos, por divertirnos. El sábado, que fue un día espectacular. Espectacular. Estábamos en remera bailando, como verano, gente de todas las edades, y bueno, disfrutando un momento familiar, ¿no? Con amigos, con los cochecitos, con el mate, la tortita, muy bueno, muy bueno. La verdad que siempre nos hace pasar un día maravilloso. Y nos acompañó también la temperatura, poco viento, que es raro que en Mar del Plata tengamos poco viento, pero bueno, también estuvo mala sangre, y estuvo también, bueno, ahí están saltando. Ese es mala sangre. También, pero bueno, no pudo otorgarnos la nota, había mucha gente, se complicaba un poquito acercarnos a él, pero sí, Diego nos ofreció un espacio. Y bueno, quiero agradecer también a la gente de los automóviles de época, que se hicieron presente, creo que hay algunas imágenes ahí, bueno, maravillosas. Sí, 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 la verdad, había gente musculosa, chicos, eso ya es la demás. Estaba hermoso, no, estaba hermoso, nosotros estábamos en el centro, estuvimos hasta las nueve de la noche, preparando todo para el otro día. Ah, claro. Claro, por eso. Las 230 empanadas, chicos, no me voy a olvidar nunca. Bueno, ahí están los automóviles. Sí, ese era un Valiant. Sí, un Valiant. Bueno, ¿recuerdan, no? Sí. Increíble, mirá el tapizado, turquesa, de cuero turquesa, no, una cosa de loco. Muy, muy, muy lindo, muy buena la gente también, se copó. Ay, mirá el Ford. El Mercury, ¿no era ese el Mercury? Ah, ¿no es un Ford? No, sí, Ford Mercury. Me confundo, ah. Naranja, ¿no? Naranja, no sé, era un cabrón impresionante. Sí, lo recuida. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Yo no sé lo que puede costar mantener eso, ¿eh? Sí. Y adquirirlo, ni quiero pensar en adquirirlo. Y lo tienen y lo van cuidando. Y lo van cuidando y lo pasan de generación. Ah, hablé con un grupo, pero bueno, justo no se animó a la nota. Pero me dijo que era de su abuelo, que su papá lo recicló y él ahora lo lleva por todas las... Ah, mirá vos, ¿eh? Te creo que es el último que te pasé, era de su abuelo, uno azulcito, no sé qué te pasé. No, no te lo pasé. Bueno, ni por qué. Ah, bueno. Lo pasé, no lo pasé. No. No sé qué. ¿Qué pasa? ¿Qué no te pasa? Y los minutos pasan, ¿eh? Y los minutos pasan. Los minutos pasan, sí, chicos, sí, por favor. Bueno, bueno, nada. No, no los... Hoy no interrumpí mucho. No, no, está muy bien. Está muy bien. No me re. No me re. Casi no hablé. Lo debé. Rosita, ¿qué tenemos? Ahí está el video primero. Esperá. Dejemos, así ven el salón. Ahí está, lleno. Bueno, ¿está bonito para comenzar a bailar? Guardaron los platos, los cubiertos. Ah, hay gente que todavía ha comido. No importa, pero vamos a comentar. Vamos a comenzar. Estaba lleno, sí. Estaba todo completo. Llegaron tarde. Agotaron los platos. Sí, lleno. Cuando se hace la otra, no saben. El 12 de noviembre. Siempre el segundo mes de cada... Domingo de cada mes, perdón. Mirá. Florencio Sánchez. Y de integración y plenitud. Vamos a bailar. Acá había gente de acantilados también. Y después vamos a comenzar con las cumbias. Acá está la comisión anterior, que siempre nos acompaña, Pepe. Siempre nos acompaña con la señora. Todos amigos, todos amigos. La mesa de folclore, que ya se me habituen. Ahí está la mesa de folclore. La mesa de ritmos latinos. Ciudad de Córdoba. Y la mesa de Punta Iglesias. Yo pensé que era de Parque Luro, mirá. Sí, no, ellos son de Punta Iglesias. La familia Leiro. Y todo lo que vos ves arriba, te voy a contar algo que... ¿Ves los globos? Bueno, mi hermana estaba subida a una silla el sábado acomodando todo eso. Todo, hicimos todo. Por eso yo digo, me siento feliz. Feliz, feliz de que hubiera estado todo bien. Todo, todo. Por eso que... No tenemos nada que decir. La gente se tiene que dar cuenta cómo laburan. Cómo están laburados. No es tanto más criticar, sino fijar todo lo que sea. No, 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 no critica. No, mirá, no, hay que rescatar todo lo grito. Pero hay que buscar lo bueno. Es muy fácil hablar, pero hay que estar ahí preparando todo. No, la gente es toda, la verdad, que muy confortable. No, no, ni un grito. ¿Vos sabés lo que es? En 110 personas no escuchar gritos. No escuchar nada, solamente risas, baile. ¿Vos sabés qué lindo que es eso, Beatriz? Yo estoy orgullosa del domingo. Orgullosa. Muy bueno. ¿Y Mancillo estabas en el bufé? En el bufé. Él es del bufé. Especialista ahí. Especialista en el bufé. Viste, alguna copita me tomamos, pero viste. No, no. No, Mancillo. Yo también me tomaba mi copita. Estábamos todos igual. Así que estabas trabajando bien, Mancillo. Sí, no. Todo el mundo. Él es del bufé. Bueno. Chica, Rosita, ¿qué tenés? Mirá, hoy sería el baúl de los recuerdos. Vamos a recordar, viste, que nosotros tenemos una gran actriz y todo. Pero voy a recordar un teatro. Escribí unas palabras sobre un teatro. Puede ser el Teatro San Martín. Cualquier teatro que le ha pasado algo que uno a veces lo vemos desde afuera y no nos damos cuenta. Que hay gente que ha ido a ese teatro y hoy va y ya no está. Entonces yo escribí unas palabras sobre eso. Hoy nos encontramos frente al ex-Cine San Martín, el cual a las 23 y 30 se incendió y comenzó sobre el techo. Tras dos horas los bomberos pudieron apagar el incendio. Igual, por seguridad, evacuaron las viviendas cercanas, en el cual se estaban restaurando dos pinturas. A comienzo de año son murales de nuestro artista plástico muy conocido, Juan Carlos Castañino. Fue un autor que desde 1908 a 1972 realizados en los años 40. Todo esto llevó a que una persona que estaba parada ahí, que nosotros a veces no nos damos cuenta que la gente está mirando lo que está pasando, empezó a contar unas monedas. Es como que no se daba cuenta que el teatro no existía más. Entonces él contaba las monedas, llegó a la puerta, la abrió, pero en sus ojos solamente veía una escalera toda con una alfombra roja, donde las mujeres pasaban con sus grandes sombreros, sus sombrillas, y con sus poquitas monedas quiso sacar una entrada. En sus ojos nada más estaba, porque no existía. Ese teatro ya no estaba. Pero él veía en esa boletería sacar su entrada. Miró hacia atrás y se dio cuenta que ya no había nadie. Salió y se puso a mirar como ese teatro que tantas veces él cuidaba esos autos viejos, esos autos de época que había, ya no estaba. Se le cayeron dos lágrimas, volvió hacia atrás y caminó durante todas esas cuadras que ya eran adoquines, no eran, todavía quedaban adoquines. Siguió caminando y se perdió bajo los hermosos balcones de nuestra querida Mar del Plata. Ese es nuestro recuerdo al Teatro Sarmar. Bellísimo. Yo iba a ver las películas, una belleza, y tenía los murales, que eran muy parecidos a los que están en el provincial, que es una maravillosa. Y la escalinata que tenía era una belleza. Por eso en Mar del Plata, sacando estos problemas que pasaron de incendios, no se valoró mucho a lo que es a lo construido. Viste que muchos fueron demolidos, el Teatro San Martín se iba a usar para hacer una, querían hacer edificios o algo relacionado. Entonces no se valoró. ¿Cuántas cosas se dejaron? ¿Cuántos cines no están? Porque hablaremos del Teatro del Cine. Así como acá en Mar del Plata, en otro lado, han hecho, está bien, cada uno, no estamos hablando de religión, pero vos viste que los han tomado para hacer templos evangélicos. Se han perdido cines muchísimos. Pero se han perdido también construcciones. Construcciones que ahora, viste, que quieren reconstruir. O se tiraban lugares tan emblemáticos como que tenían una historia, y sin embargo... Distinto en Europa, ¿no? Que todo lugar se conserva y te cobran ingresos. Mirá el luro, me hará el cine luro. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Todos esos recuerdos tan lindos que... Mirá, Luis Andrini. Luis Andrini, por Dios. Luis Andrini. Qué alto orazo. Te hacía llorar y reír. Sí. Todo al mismo tiempo. Era el galán de su época, porque si vos ves la película de Luis Andrini... Yo veo la película y lloro y río, lloro y río. Yo, mirá, la película de él que me emociona, que me gusta muchísimo, es la que hizo con Pimienta. Pimienta. Esa película está en lo que a veces... A ver, en lo que hablamos hoy. Viste que cada cosa que uno habla, en lo que hablamos de la salud mental, ¿cuál es lo de las familias ensambladas? Cuando el tío tiene que cuidar a los sobrinos porque el padre quedó joven y necesita una pareja. Y los hijos adolescentes a veces hacen cosas que uno dice, no, no. Y esa película te hace recordar de la actualidad, porque a veces supira la realidad. Sí, sí, uno aprende. Obviamente, lo que yo quería decir hoy, que bueno, justo Vete habló y no se pudo. Era eso, que a veces hay que respetar a la persona que ocupa ese espacio que el niño puede comunicarse. Que a veces no es mamá y papá. A veces es un tío, una madrina, un padrino. Dejarlo, que esa persona se acerque y saque esa información que ese niño quiere, quiere visualizar, quiere expresar. Y de ahí partir, para como vos decís, conteniéndolo, llegar a un buen puerto. Sí, en lo posible. Que a veces no es mamá y papá solamente. No, 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 no. Bueno, llegamos al final. Al final. La parte final, sí, sí. Antes que nada quiero agradecer mi participación en estos meses. Agradecerle a Cristian todo. Me voy. Así que, apaguiso que me voy. Ay, no sabíamos. No sabíamos. Claro, el último programa. Me voy a Buenos Aires. Espero que no haya balotage. Así puedo regresar. Chau, chau. Si no, voy a tener que quedarme hasta el balotage. Pero bueno, no, no. Pensemos que no, que no va a haber balotage. Y que pueda regresar después de los primeros días de noviembre. Si no, cuando se haga el balotage regresaré. No puedo ir y venir. Chico, está todo muy caro. Bueno, pero... Así que, bueno. ¿Por línea telefónica o...? Y vamos a hacer lo posible. Porque estoy dando de baja todo. Netflix, Internet. Todo. No se puede pagar en dólares nada. Así que... No, es terrible eso. Si tenemos, nos comunicaremos por Zoom. Y si no, vemos, qué sé yo. Hacemos una videollamada de un minuto. Sí, está bien. Bueno, así que eso, más que nada. Me voy a pasar el Día de la Madre con mis hijas, Nadia y Génesis, que según ellas me están esperando, pero que sí. Así que, bueno. Vamos a dejarles el último horóscopo. Espero que me extrañen. Ahí van a poder hablar más sin mi presencia. ¡No! Ahí me has escuchado después. No, por favor. Bueno, hablamos de... Ay, esa musiquita. Esa musiquita. Aries. Tu generosidad y capacidad de liderazgo le harán muy popular allí donde vayas. Y lo que inicies ahora tendrá bases sólidas y te permitirá obtener los resultados esperados. Aunque el eclipse de Sol tiene lugar enfrente de tu signo y puede provocarte altibajos, no permitas que te paralice el temor a no hacer bien las cosas. Y cree en mucho en lo que vales. Muy bien, Aries. Tauro. El planeta Venus, bien aspectado desde el día 9, te protege y dulcifica tu vida. ¡Esa! Ofreciéndote un momento maravilloso para el amor. Muy gracias. Estarás más crítico y práctico que nunca. Y puedes aspirar a grandes proyectos. Bueno. Pero no dejes cabos sueltos. Bueno. Porque el eclipse afecta a tu trabajo y debes ser cauto con las decisiones que tomes para no verte perjudicado. Lo más importante, el amor. El amor, no, no. Ya está, ya está el amor. Bueno, Géminis, te vas a sentir poderoso y seguro y por fin te inundarán la alegría y el optimismo, después de tanto trajín y esfuerzo. El eclipse aparta de tu vida los inconvenientes que te alejan de tus sueños amorosos. ¡Epa! Pero sé muy cauto porque las envidias acechan. Vas a tener muy claro lo que quieres y podrás apuntar a ese objetivo con muchas posibilidades de éxito. ¡Esa! ¿Qué tal, eh? Bueno, cáncer. Puede que las cosas no te salgan a la primera, pero la luna en tu signo, el día 7, te aporta una creatividad enorme, capaz de transformar todo lo que te rodea. Puedes tener encuentros fortuitos o coincidencias que favorezcan tus intereses. El eclipse puede poner a prueba tus relaciones familiares y tendrás que actuar como mediador para suavizar las tensiones. Leo. La luna menguante en tu signo te ayuda a liberarte de todo aquello que no te permite seguir la dirección que te has marcado. El eclipse puede dificultar la comunicación, por lo que debes ser cauto para no embarcarte en discusiones estériles. En el amor te van a exigir un mayor compromiso. Medita las decisiones que tomes y no te dejes llevar por impulso. Muy bien. Virgo. Venus, el planeta del amor, ingresa en tu signo y una corriente de energía positiva te hará destacar y disfrutar de la vida. Transita por tu signo la luna y te regala momentos mágicos en los que pueden presentarse buenas oportunidades. El eclipse puede provocar bloqueos y retrasos. No, no importa. Fuera los bloqueos. Fuera, fuera los bloqueos. Superarás cualquier obstáculo. Y los retrasos también. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Libra, muchas felicidades. Estás protegido por el cosmos y ningún nubarrón va a amenazar tu vida. Así que atrévete a todo para no quedarte a medio camino de lo que de verdad puedes conseguir. Puedes recibir buenas noticias relacionadas con alguien que quieres. El eclipse de sol en tu signo puede ponerte a prueba, pero vas a superar las dificultades y te abrirá un paro nama esperanzador. Scorpio, el eclipse remueva tus emociones y puedes sentirte confuso. Reflexiona con calma y mira en tu interior para encontrar las respuestas que buscas. Marte ingresa en tu signo y su arrolladora energía abre tus horizontes para que dejes atrás las inseguridades y te comas el mundo. Vamos, Génesis. Tendrás que hacer malabares con tu economía, pero te adaptarás. Sagitario, porque le voy a contar internet. Sagitario, estás protegido por los astros y te vas a sentir fuerte y pletórico, con mil ideas y proyectos por cumplir. El eclipse afecta el ámbito de los amigos y puede que alguno de ellos te decepcione o no actúe como esperabas, pero una alegría repentina te ayudará a pasar página y olvidar. Puedes conseguir un logro importante gracias a tus buenas relaciones. Muy bien. Capricornio, el eclipse puede nublar momentáneamente tu suerte, pero con tu tenacidad vas a poder sortear los inconvenientes sin dejar de apostar por lo que deseas. Si no bajas la guardia ni dejas que nadie te desaliente, todo transcurrirá a tu favor. Podrás superar desacuerdos y enredos amorosos que te arrebatan la tranquilidad. Y por último, Acuario, vamos, Edu, la energía del eclipse puede entorpecer tus planes y quizás no consigas tus objetivos en el tiempo que has marcado, pero si no te rindes pronto, llegarás a lo que deseas. Necesitas un respiro y pensar un poco más en ti y en lo que tú quieres. Necesitas plantearte en serio cómo organizarte para mantener tu economía a flote y evitar sobresaltos. Muy bien. Pisces, puede haber complicaciones en tu vida, pero el planeta Saturno en tu signo te empujas al práctico y trabajar duro para que salgas del apuro con notas. Vos lo más rápido que puedas. No, no, tranquila. Vas a recibir una energía muy regeneradora del eclipse y puedes cambiar algo de tu vida, pero no asumas riesgos y pisas sobreseguro. Cuando no sepas cómo actuar, haz caso a tu sexto sentido porque no te va a fallar. Y así finalizaron los signos que alguno va a tener que hacer este mes. Bueno, lo dejamos por ahí. Y cómo no. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un beso grande. Sigan así. Yo los voy a estar mirando y en algún momento voy a estar también compartiendo algunos minutitos con ustedes. Te esperamos entonces. Volvé, volvé, Marcelo. Beatriz, Beatriz, Beatriz. Un saludo final. Un lindo programa hoy con invitados. La verdad que muy lindo. Muy cultural hoy. Muy cultural hoy. Espectacular. Bueno, un abrazo a todos. Que tengan un buen día miércoles y una linda semana. Y un buen domingo para pasarlo en familia. Claro que sí. Es más que el día de la madre, el día de la familia. Y bueno, para que puedan, el que tiene a su mamá. No me pare mucho en la ruta, por favor, muchachos. Porque me retrasa la llegada. Y bueno, y si no, con la familia. Hay mucha gente que ya no está. Pero bueno. Así que un feliz día para todos. Gracias. Cristian, tu despedida. Bueno, feliz día para todos. Y todas, sobre todo las mamás, ahora este fin de semana. Pásenla lindo. Y nos vemos, como siempre, el miércoles. A la misma hora, por el mismo Vaticanal. El lunes hubo un especial de Batman. Por eso me quedé con el Batman. La batidora y todas esas cosas. Bueno, gracias como siempre. Muy lindo el programa de hoy. Decía Betty. Me sumo a eso. Y a la poesía. La poesía me gustó. En la voz de... Me encantó. De Daniel. Una voz bastante profunda. Me emocionó. Y la verdad que, qué lindo. Qué lindo que todavía escribamos algunos. ¿No? Yo no. Pero que haya gente que escribe. Bueno, Rosita. Bueno, me despido. Bueno, que tengas un buen viaje, Marcela. Hermoso día. Vi miércoles también muy cultural y cosas que nos traen al recuerdo. No solamente lo mío, sino también el recuerdo de la poesía y todas esas cosas que uno a veces lo que siente puede escribirlo. No importa si lo escribís bien o no. Pero uno cuando siente algo lo tiene que escribir. Y quiero saludarlos a todos y desearles, por supuesto, compartir el domingo, que es el Día de la Madre, el Día de la Familia. Y, por supuesto, recordar, pasarlo con nuestros hijos, que podemos estar con ellos, las madres, y recordar a aquellas que ya son una estrella para nosotros, a cada una de nosotros, que no tenemos a nuestras mamás, a todos. Y, por supuesto, yo voy a recordar a mis dos grandes, que fueron mi mamá y mi abuela, que fue Dorita, para vos, Dorita, que eras una gallina con tus gallinitas, y a la abuela Lina, que era una luchadora, una mujer única de su tiempo. Para los dos, un gran beso. Y yo nombro a mi mamá Eva. Sí, bueno, yo también, a Dora, mi mamá Dorita, Dorita Orieta, que fue una transgresora, ella fue la única de los seis hermanos que llegó a Buenos Aires, a los demás no lo dejaron, pero ella nació en la última etapa de mis abuelos, así que ella lo logró, fue, se casó con un inmigrante e hizo lo que quiso. Y de ahí salí yo. Y de mi parte, agradecer, por supuesto, a este programa, a todo el conjunto que integramos, y por supuesto con Cristian, y recordando, sí, el Día de la Madre, y bueno, a mi vieja, a Pierina, era su nombre. Y bueno, y siempre uno hacia adelante. A todos, a los hijos de cada familia, por supuesto, que lleven bien, puesto el nombre de su mami. Así que a todos, muchas felicidades para este próximo domingo, y a todos, que tengan un feliz fin de semana a todos los integrantes del equipo. Y al público. El fin de semana largo. El fin de semana largo, ¿eh? Hay muchos eventos, muchos eventos gratuitos, chicos, aprovechen. Les decimos chau, 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 hasta mi viernes. Chau, chau, chau. Un beso a todos.